El que ve el debate por ahí y sabe que ahora son las elecciones se piensa que se puede votar como la Argentina, pero nada que ver. El sistema electoral como institución es muy distinto. Ahí no se vota en forma directa a los candidatos, sino que se votan delegados al colegio electoral que se reúnen en cada uno de los estados y luego eligen presidente. Ese sistema de elección es indirecto y es muy particular porque hace que los estados muy grandes, muy grandes como California, que es el más grande, tiene 55 electores, con 270 se gana la elección. 55 solo aporta California. Si Hillary Clinton o Trump ganasen por un voto en toda California, 40 millones de habitantes tiene California, si ganasen por un voto se lleva a los 55. Ahí el que gana se lleva todo en 48 de los 50 estados. Entonces es muy diferente. La política exterior de una gran potencia tiene muchas inercias. Y hay un Congreso con un liderazgo errático o con un liderazgo no demasiado claro en sus líneas estratégicas, en sus líneas maestras, y que no necesariamente representa al establishment del poder norteamericano, que tal vez es tanto o más poder que el poder institucional. El Congreso va a ser un gran equilibrador. El Congreso juega un papel importantísimo en la política doméstica, pero también en la política exterior. Entonces, yo no diría que es una tragedia para el mundo. Creo que la elección de los norteamericanos se centra en un 90 y más por ciento en política doméstica. Y la política exterior la definen de acuerdo a cómo influye en la política doméstica. La política de defensa para el votante es si mi hijo va a ir a la guerra o no, si mi sobrino va a volver de la guerra o no, y qué servicio social le va a tener mi tío veterano, que está teniendo graves problemas ahora para insertarse de nuevo en una sociedad, que sufre de estrés postraumático en gran medida. La tragedia me parece. La crisis es la producción de la riqueza y su distribución, pero también la producción de la riqueza. Estados Unidos se ve a sí mismo. Cuando se mira, cuando lee los libros de historia, se ve a sí mismo como la locomotora de la humanidad. En gran parte de su historia lo fue, porque tiene 200 años de historia, durante 100 años lo fue, y durante los primeros, los otros 100 años, trabajó para hacerlo. Y ahora está en una incertidumbre. Lo que produce extremismos es la incertidumbre. No es la certeza de que les va a ir mal, es la incertidumbre de que les va a ir bien cuando a sus abuelos y a los abuelos de sus abuelos les fue bien. Entonces, si ahora hay incertidumbre respecto a que no vaya bien, no quiero compartir lo poco que pueda salir bien, no lo quiero compartir con mexicanos, no lo quiero compartir con musulmanes, etc. El problema de Trump es que Trump no representa una mayoría, aunque lograse una mayoría no representa. Representa muchas minorías. No quiero ser como la que usaron a Hillary de decir resentidas, pero muchas minorías particularistas. Enojadas. Las indignadas. Bueno, ya tenemos media sanción. La Cámara de Diputados la semana pasada, en una extensísima sesión, aprobó un proyecto de ley distinto del enviado por el Ejecutivo, pero en base al enviado por el Ejecutivo. Tiene varias cosas. Lo más importante, lo más, no sé si lo más importante, lo más notorio es la incorporación de tecnologías para el recuento, para la emisión y el recuento de los votos. Particularmente creo que es un paso que la Argentina está en condiciones de dar. ¿Garantiza transparencia? Si se implementa adecuadamente, garantiza transparencia. No es tanto una cuestión de la ley. El proyecto de ley es bueno. El problema es que tenemos poco tiempo para su implementación y que además depende. Hay muy pocos países en el mundo donde se vota con voto electrónico. Siete países de más de 200. Se requiere una infraestructura tecnológica del país, no solamente de los órganos, más avanzada la que tenemos, una infraestructura de conectividad que alcance todo el país. Se requiere una capacidad de control en la justicia electoral de la que hoy se carece.